La noble sunnah profética y su posición en la legislación. Alabado sea Allah, dueño de los mundos, quien dice en el Corán lo que les ha transmitido el mensajero, tómenlo, y cuanto les haya prohibido, déjenlo, tengan temor de Allah, porque Allah es severo en el castigo. Doy testimonio que no hay más Dios que Allah, y que nuestro profeta Muhammad es su siervo y mensajero, quien dijo, les dijo dos cosas, el Corán y mi tradición, la sunnah, y si los siguen, jamás se desviarán. Que el Abad y las bendiciones de Allah sean con él, con sus familiares y todos sus compañeros. Allah, alabado sea, envió a sus mensajeros y profetas, alabado sea, con ellos, para guiar a los humanos y sacarlos de la oscuridad hacia la luz, y del camino de la pérdida hacia la de buena guiada. Allah, alabado sea, dice, envié a mis mensajeros con las pruebas evidentes, e hice descender con ellos el libro y la balanza de la justicia, para que la gente establezca la ecuidad. Allah clausuró los mensajes con el de nuestro profeta, sallallahu alayhi wa sallam, como testigo, albericiador, amonistador, para que invites a creer en Allah con su anuncia, eres una antrocha luminosa. Lo envió con un mensaje final, y válido para todos los tiempos y lugares. Hizo descender el noble Corán, un libro perfectamente coherente, inimitable. El error no le viene ni de delante ni de atrás. Luego le reveló la sunnah, que explica en detalle al Corán. A este propósito, Allah, alabado sea, dice, ni habla de acuerdo a sus pasiones, él solo transmite lo que le ha sido revelado. Y a ti te he revelado el conocimiento de la sunnah. ¿Para qué expliques a la gente la revelación del Corán que había recibido? ¿Para qué así reflexionen? El profeta, sallallahu alayhi wa sallam, dice, En efecto, he recibido el Corán y otra revelación que le es igual. Contemplando el libro de Allah, alabado sea, se descubre que Allah reúne sus órdenes con las de su profeta Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, en varios contextos. Allah, alabado sea, dice, O creyentes, obedezcan a Allah y al mensajero cuando los invitan a practicar aquello que les da vida y asocia a su complacencia y la de su mensajero, diciendo, pero es de Allah y su mensajero de quienes deberían buscar su complacencia, si es que realmente son creyentes. Allah, alabado sea, asocia la obediencia que le es obligatoria a la de su profeta, sallallahu alayhi wa sallam, diciendo, Quien obedezca al mensajero, obedece a Allah. Hizo de esta obediencia un motivo de misericordia, diciendo, Obedezcan a Allah y al mensajero que así alcanzarán la misericordia. Esta obediencia se realiza siguiendo la sunna del profeta, sallallahu alayhi wa sallam. Allah, alabado sea, dice, Di, si verdaderamente aman a Allah, síganme, que Allah los amará y perdonará sus pecados. Allah es absolvedor, misericordioso. Los solemas y alfaquis de la nación son unánimes sobre la fuerza probatoria de la sunna profética como segunda fuente de la legislación después del noble Corán. Allah, alabado sea, dice, Allah te ha revelado el libro, el Corán, y la sabiduría, la sunna, y te ha enseñado lo que no sabías. El favor de Allah sobre ti es inmenso. Oh, esposas del profeta, transmitan los versículos de Allah y sabiduría que se mencionan en sus casas. Allah el sutil está informado de todas las cosas. La noble sunna contiene las afirmaciones, los actos y las aprobaciones del profeta, sallallahu alayhi wa sallam. Allah alabado sea, dice, en el mensajero de Allah hay un billo ejemplo para quienes tienen esperanza en Allah anhelar ser recompensados en el día del juicio y recuerdan frecuentemente a Allah. Deben adoptarse en todos los casos del profeta, sallallahu alayhi wa sallam. Según Abdullah ibn Amr, que Allah esté complacido con él, transcribía todo lo que huía del mensajero de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, que quería aprenderlo de memoria. Dice, me prohíbe hacerlo diciéndome, ¿anotas todo lo que huyes del mensajero de Allah, alabado sea? Mientras habla en estado de aprobación y el de incomodidad. Deja de hacerlo. Luego fui a decírselo al mensajero, sallallahu alayhi wa sallam. Hizo una señal de ver hacia su boca y me dijo, transcribe, juro por aquel que tiene mi alma, nada más que lo verdadero sale de mi boca. El noble Corán es la primera fuente de la legislación, mientras que la purificada sunnah es la segunda que explica, interpreta y detalla lo que se encuentra en el noble Corán. El profeta, sallallahu alayhi wa sallam, era el más conocedor del querer decir de Allah, alabado sea. Su justicia y su decreto emanan de los de Allah, alabado sea. A este propósito, Allah, alabado sea, dice, un verdadero creyente o una verdadera creyente no deben, cuando Allah y su mensajero hayan dictaminado un asunto, actuar en forma contraria. Quien desobedezca a Allah y a su mensajero se habrá desviado claramente. Pero no juro por tu señor que no creerán realmente a menos que te acepten como juez de sus disputas y no se resistan a aceptar tu decisión y se sometan completamente. Cuando escuchan un rumor que pudiera atentar contra la seguridad y sembrar el temor, lo divulgan inmediatamente. Pero lo que debían hacer era remitirlo al mensajero y a quienes tienen autoridad y conocimiento, que son quienes pueden investigar la información y comprender su magnitud y sabrían qué hacer. Allah, alabado sea, nos advirtió de la desobediencia a la orden de su mensajero, salallahu alayhi wa sallam, diciendo que estén precavidos aquellos que desobedezcan las órdenes del mensajero de Allah, no sea que les sobrevenga una desgracia o los azote, un castigo severo. La sunna puso en su totalidad varias prescripciones citadas mayoritariamente en el noble Corán. La orden de hacer la oración y de cumplir el azaque se ve sin detalles en el Corán. Cumplan con la oración, paguen el azaque, como hacer entonces los actos culturales como la oración, el azaque y la peregrinación, sin la puesta en detalle efectuada por la purificada sunna. El profeta, salallahu alayhi wa sallam, expuso todo esto diciendo, recen como me han visto rezar. Así nos explica el modo. También dice que si te colocas en dirección a la alquibla, haz al-takbir. Después recita la madre del Corán, el Fátih o la abertura. Después recita lo que te parezca. Cuando hagas el ruku, coloca las palmas de las manos sobre las rodillas y estira la espalda, estableciéndote en tu ruku. Y cuando levantes a la cabeza, endereza tu espalda hasta que todo eso vuelva a su sitio. La sunna detalló todas las sentencias del azaque y de la peregrinación. El profeta, salallahu alayhi wa sallam, dice, aprended de mí vuestros rituales. Un hombre le dice a Emran ibn Hussein que es toda esta información tradicional que relatas, según el profeta, salallahu alayhi wa sallam, dejando atrás el Corán. Emran respondió, si te conformas con el Corán, ¿cómo aprendes el número de unidades de la oración, de la tarde, de la puesta del sol y sus horarios, así como la estación del Arafat, la lavización de piedras, entre otras cosas? ¿Cómo la sunna detalla lo general del noble Corán, restringe lo absoluto? Por ejemplo, limita el testamento a un tercio de los legados, lo que demuestra que el heredero no tiene ningún derecho de testamento. Dijo Sa'ad ibn Abi Waqqaz, que Allah estuvo un placer con él, vino a visitarme el mensajero de Allah, salallahu alayhi wa sallam, en el año de la peregrinación de pedida, encontrándome muy enfermo. Le dije, oh mensajero de Allah, ¿cómo ves me ha llegado la enfermedad? Y poseo una riqueza para la cual no tengo más herederos que una hija. Dime si puedo dar sadaka, caridad con los dos tercios de mi dinero. Dijo no, le pregunté de nuevo. Y con la mitad, oh mensajero de Allah contestó, no, pues le volví a preguntar, y con un tercio, oh mensajero de Allah contestó, un tercio, y ya es mucho, pues si dejas a tus herederos ricos, es mejor que se los dejas pobres y dependiendo de la gente. La sunna demuestra que el testamento no es para beneficio de un heredero, también prohíbe que la mujer y su tía, materna o paterna, se casen con el mismo hombre. Dicho esto, espero que Allah nos perdone a todos. Alabado sea Allah, señor del universo, la paz y las bendiciones de Allah, sean con su mensajero Muhammad, sus familiares, todos sus compañeros y aquellos que le siguen con bondad hasta el día del juicio final. Al describir la posición que ocupa la sunna en la legislación, es preciso distinguir entre la información tradicional relativa a los actos culturales y la relativa a los usos y costumbres que varían en función del tiempo, el lugar y las circunstancias. Se citan las relativas a la confección, medios de transporte, entre otros condicionados por las costumbres. Cada época tiene tradiciones que difieren de las de épocas anteriores. Por lo tanto, no es lógico imponer a la gente ciertos hábitos del pasado con el pertexto de seguir la tradición del profeta, salallahu alayhi wa sallam. La diferencia a los hábitos reside en el hecho con su tribunario y en los hábitos que no se oponen a las consistencias de la pura legislación. El imán al-shafi'i, que Allah esté complacido con él, considera que el peinado de la cabeza es uno de los aspectos de la nobleza. Considera bien las circunstancias de tiempo y medio a tiempo. En la actualidad, no hay problema en cubrirse la cabeza, ya que la costumbre acepta ambas cosas. Afirmamos que los enemigos de la sunna se encuentran en dos categorías. La primera comprende a los manipulados, manipuladores de la religión, que desvían los sentidos de los textos. Creen que hacen el bien cuando la religión es inocente. Estos son los rigoristas de quienes el profeta, salallahu alayhi wa sallam, nos advirtió tres veces. Según Omar ibn al-Khattab, que Allah esté complacido con él, el profeta, salallahu alayhi wa sallam, dice lo más que temo a la comunidad, es todo hipócrata con una lengua conocedora. La segunda categoría incluye a los que no se inspiran en la ciencia y sus herramientas. Mostrando su peligro, el profeta, salallahu alayhi wa sallam, dice de la moderación del Islam, así como de los que niegan totalmente de la sunna. El profeta, salallahu alayhi wa sallam, dice pronto llegará el tiempo en que un hombre se reclinará sobre su almohada con el estómago lleno y dirá debes apegarte al Corán. Lo que encuentres allí como permisible, tómalo. Y lo que encuentras allí como prohibido. Abstente de ello y cualquier cosa que el mensajero de Allah les prohibía, es como si Allah lo prohibiese. El rigorismo y la negligencia son un extremismo lejano de la moderación del Islam y su método, una injusticia, contra la sunna, que se ajusta bien a las finalidades generales del noble Corán. Comprendiendo las finalidades de la sunna, se captan las finalidades de nuestra pura religión, que es la misericordia, la justicia, la tolerancia, la facilidad y el humanitarismo. Los eruditos están de acuerdo en que todo lo que logre tales fines es parte integrante del Islam y todo lo que lo contradiga se opone al Islam y a sus fines. Luego viene el papel de los eruditos honestos para ajustar y corregir a los extraviados. El profeta, salallahu alayhi wa sallam, dice esta ciencia será asumida a cada generación por los más íntegros que le despedirían las alteraciones, las desviaciones y las malas interpretaciones. Nos hace falta entender la sunna a través de sus finalidades, sin fijarse en la letra de los textos, sin comprender sus propósitos. Esto se realiza mediante una moderna lectura finalista de la purificada sunna, lectura que va de la mano de las exigencias y surgidas del tiempo para crecer esta sunna, grandiosa a la gente, la renovación a la que llama la sunna, el profeta, salallahu alayhi wa sallam, dice al final de cada siglo, a la barucía envía a esta comunidad a quien le renueva sus asuntos de la religión. Oh, Allah, guéanos a comprender bien tu noble libro y la sunna de nuestro profeta, salallahu alayhi wa sallam, enséñanos lo que nos es útil, haznos partícipes de lo que nos enseñas y salvaguarda a nuestro país y a todos los países del mundo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!